¿Te pareces tanto a mí que no puedes engañar? ¿Cuánto cobras? ¿Quién te paga? Sé que me vas a abandonar y sé muy bien ¿Tú crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero nada por tu cochino guachicolero corrupto ¿Qué te vas a ir con él? ¿Tú crees que yo no me doy cuenta? ¿Tú crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero nada por tu cochino Sé bien que los dos entienden y que los dos entienden ¿Tú crees que yo no me doy cuenta? Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Yo te di la oportunidad ¡Déjame en paz!